Siempre jugué tenis y ese es mi deporte base. Yo me crié en Argentina, entonces el pádel lo jugué desde muy chica en Argentina, cuando se jugaban con paredes de cemento, cuando eran muy cerraditas, pero mi deporte era el tenis. Ahora, después de la pandemia, empecé a jugar mucho más. Hago todos los deportes, lo que pasa es que ahora me enfoqué mucho más en el pádel, no porque sea una moda ni mucho menos, porque es un deporte que me parece muy fácil, muy accesible, de mucha difusión y como amo el deporte, me encanta contagiar a todo el resto de deporte. ¿Se entretienen harto por lo que vimos también? Muchísimo, la verdad que es muy divertido y lo puede jugar cualquier persona, entonces eso es súper favorable. Mira, la verdad que yo soy súper amiga y de hecho vivimos juntos con la Pauli Volati. Con ella siempre hicimos deporte juntas, nos conocimos en el beach tenis, que lo jugábamos juntas y después nos metimos a esto juntas. Entonces, siempre estoy participando de muchos torneos, hay un par de torneos que se llaman Celebrity, que siempre me llaman, no porque sea celebridad, sino que porque me gusta jugar y adoro el deporte. Y ahí fui conociendo a la Pame, a la Chiqui, a un montón de gente que se ha ido incorporando y que yo he ido metiendo porque en realidad tengo como un carisma especial, tengo súper paciencia, juego con mi hijo, soy súper familiar. Entonces, ahí hemos ido incorporando mucha gente. Nacho Gutiérrez está embaladísimo, tomando clases. La Ingrid Dino hace poco, ¿no? Cruz, o sea, tenemos a mucha gente, la Janina Lavi, la Adriana Barriento, o sea, tenemos a mucha gente que está... ¿Tú le haces las clases? Yo no hago clases, no soy profesora, pero sí tengo mucha paciencia y por mi trayectoria de tenis y de saber jugar, en realidad siempre les transmito mucho. A la Pame, sobre todo... ¿Tenle paciencia? Muchísima. Pero ella me ama porque yo le tengo muchísima paciencia.